¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Ar. Mi nombre es Giancarlo y hoy dibujaremos a Burbuja de la chica superpodresas. Bueno, comencemos. Lo primero que voy a empezar dibujando de este personaje van a ser su cabello. Bueno, como parte de su cabello vamos a hacer así como una gota gigante, bastante grande. Y ahora vamos a dibujar su cabeza. La cabeza de Burbuja la vamos a hacer así ovalada y bastante grande. Luego vamos a dibujar su peinado. Ella tiene el peinado así como partido en dos o la mitad, pero se va a ver más grande en esta zona. Luego ya tengamos su peinado, vamos a dibujar los ojos. Vamos a hacerle unos ojos así bastante grandes y bastante redondos. Lo mismo vamos a hacer en este lado. Listo. Y luego ya para seguir dibujando los ojos, hacemos un círculo en todo el centro y luego un pequeño círculo en la parte de abajo. Y vamos a estar pintando esta parte. Vamos a hacer lo mismo acá en el ojo, en el otro ojo, en el otro ojo izquierdo y dejamos este círculo para luego ya empezar a pintar con el otro marcador para que nos rinda un poco más. Comenzo pintando el ojo izquierdo y como ven me tiene que quedar este otro círculo blanco sin pintar. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a tener cuidado en no salirnos de la línea. Como ven pues este personaje tiene unos ojos muy grandes. Aquí voy a cuadrarlo un poco para que me quede un poco más circular. Y listo. Ahora continuamos dibujando la boca. La vamos a dibujar sonriendo. Listo. Y aquí vamos a hacerle la lengua. Y el restante de la boca la vamos a pintar. Como vemos no tiene diente ni nada. Solamente se le ve la lengua. Listo. Y acá vamos a hacer lo mismo como esta gota. Pero obviamente se va a ver por detrás. Listo. Ahora vamos a hacer un óvalo que va a ser la pierna. Y acá abajo pues esto es como por decirlo así el zapato. Listo. Hacemos primero este óvalo ya que aquí abajo vamos a comenzar a dibujar todo el cuerpo. Ella tiene menos como un traje enterizo. Y acá vamos a dibujar el otro pie. Uy se me mueve un poco la boca. Listo. La otra pierna así la vamos a hacer estirada para que dé la sensación de que estaba como volando. Lo mismo. Este es el zapato y dejamos este espacio en blanco. Aquí vamos a dibujarle este brazo sin dedos. No sé por qué no tengan dedos las chicas super poderosas. Y acá el otro brazo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es pintar lo mismo los zapatos dejando este espacio en blanco. Bueno y ahorita también en la línea en el traje. Tiene una línea negra entonces también la vamos a pintar. Pintamos el otro zapato también. Y listo. Y ahora aquí la línea negra que tiene su traje. Como ven pues va por todo el centro. Y listo. Ya tenemos a burbuja. Bueno amigos. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse a este canal para más videos como este. Si les gustó este video no olviden regalarme un like. Compartan este video con todos sus amigos y familiares. Si desean pueden agregarme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Icaro Rayabajar. En Instagram igual Icaro Rayabajar. No siendo más yo me despido. Nos veremos en una próxima ocasión. Y hasta luego.